Youtubeeros, acá tenemos una lista de frases y están ordenadas alfabéticamente y si deseamos desordenarlas o cambiar de lugar es muy fácil de hacer copiamos todas las frases y nos vamos a la página aleatorizar lista online que es muy fácil de usar en esta ventana pegamos todas las frases y presionamos sobre la pestaña aleatorizar y ahora todas las frases aparecen en distintos lugares al azar pulsamos sobre seleccionar todo y copiamos el contenido ahora vamos a bloc de nota y pegamos todo el contenido y como usted puede ver antes la letra A estaba en primer lugar y ahora la letra A aparece en otro lugar como usted puede ver es muy fácil de desordenar frases y palabras si usted sigue paso a paso este vídeo así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo saber si mi ordenador es de 32 o 64 bytes y este link para aprender cómo se escribe la raíz cuadrada en Word y este link para aprender cómo se hace para escribir la barra invertida y este link para aprender cómo se escriben las fracciones en Microsoft Word